Pero... Ay, se cayeron Ok, estoy un poquito animada Ok, este es el segundo video De mi serie de videos De hablarnos sobre las materias de la carrera Ok, en segundo En segundo ya se empiezan a poner Las cosas un poquito más complicadas Pero... Se pone un poquito más complicado Porque los maestros ya no te tienen tanta compasión Entonces... En segundo tuve seis materias nada más Pero no se emocione Porque se sentía como si tuviera veinte La verdad fue el semestre más complicado Que he tenido en toda mi vida De verdad, insisto, fue muy complicado Ok, las materias que tuve Fueron biología molecular Bioquímica de los alimentos Cálculo dietético y planeación de menús Evaluación del estado de nutricio Fisiología humana Y metodología de la investigación Las materias más complicadas Fueron todas Menos metodología de la investigación A lo largo de los semestres De toda la carrera Tú empiezas a hacer un proyecto Para que se supone Que cuando ya te vayas a graduar Ya tengas la mayoría del proyecto Pues realizado Y te puedas graduar o titular Por tesis Tengo entendido La verdad no sé si me han mentido Ese según yo es el punto de esas materias O irte acercando al área de la investigación Y algún día te vuelvas un investigador Pero esa materia yo la tuve en la prepa También Entonces yo más o menos estaba como que relacionada Pero mi maestra no fue muy buena Las primeras dos semanas tuvimos problemas Porque no fue Entonces no sabíamos ni qué onda Al final pues hubo broncas No aprendimos nada Y lo que aprendimos pues fue como que muy superficial Entonces esa fue como que la más fácil Biología molecular Biología molecular Tuve Fue muy muy pesada La verdad la pasé así de panzazo Con 60 Pero este Es una materia que vas a necesitar Como que a lo largo De varias materias después En tercero y en cuarto por ejemplo Ahí se ve por ejemplo Que replicación, transcripción, traducción Suena como que muy eh Pero es una materia muy interesante Si le echas ganas Y si te pones a leer y estudiar Yo la verdad Cuando empecé el semestre La maestra siempre nos dejaba leer Una clase antes Y nunca leía La verdad como que No me interesa Pero si le vas leyendo Cuando llegas Yo sé que los maestros te lo dicen mucho Pero cuando llega Él a explicar Se te hace mucho más fácil entenderlo Porque a lo mejor cuando tú lo lees No lo entiendes Pero ya cuando el profe lo empieza a explicar Como que dices Ah ya capté Está muy padre la verdad Bioquímica de los alimentos Bioquímica de los alimentos Tuve el mismo problema Que la maestra Con bioquímica humana No sabía dar la clase Solo leía diapositivas Pasaba sus diapositivas Y la verdad también ahí no le puse de mi parte Entonces pues Ahí tuve ese problema Cálculo dietético Y planeación de menú Ok Esta materia Fue una de las dos Más complicadas que tuve Porque Cálculo dietético Pues es la planeación exacta de un menú Pero no es tan fácil O sea tú es cuando te das cuenta De que la carrera No es simplemente Darle equivalentes al paciente Y a que él se haga bolas No Cálculo dietético Va más relacionado a servicios de alimentos Se podría decir Pero es cuando por ejemplo Tú Llega tu paciente Y te dice ¿Sabes qué? Yo no quiero que me des equivalentes Los equivalentes Son como Las dietas que dan algunos nutriólogos En la que te ponen por ejemplo Dos equivalentes de verdura Y por ejemplo Cada equivalente Es Este Igual A no sé Tres tazas de lechuga O Una taza de jitomate O una taza de cebolla picada Entonces si tú tienes dos equivalentes De verduras Puedes ponerle por ejemplo Este Dos tazas de jitomate O una de jitomate Y una de cebolla Etcétera Entonces Esos son los equivalentes Es muy fácil Tú cuando haces el menú Hasta que llegas a equivalentes Todo es como que amor y paz Si te cuadra el menú Etcétera Pero Cuando llegas A lo que son las fichas técnicas Y cuando empiezas a planear el menú Es lo complicado Porque Si tú llega tu paciente Y te dice No quiero equivalentes Quiero que me des el menú exacto Ahí es cuando tienes que ponerte Las pilas Y que tú puedes estarle dando Un menú Excelente En sus calorías Pero a lo mejor En los micronutrientes No se lo estás dando bien No le estás dando el suficiente calcio No le estás dando el suficiente hierro No le estás dando el suficiente vitamina A Y si tú no le estás dando eso correctamente Y tu persona ya venía Tu paciente ya viene con problemas de vitamina A O problemas de calcio Tú no estás cubriendo los requerimientos Que esa persona necesita Entonces son muchos O sea es muy amplio esa área Esa es como que la más complicada Cuando vienes y te das de tope Con que la nutrición no es tan fácil No es simplemente dar menús No es simplemente tener Tus dietas estandarizadas Y dárselas a tus pacientes Y ya que se hagan bolas No Es más complicado de eso Todo eso que conté Es para un día Y después tú tienes que hacer el cálculo Para el siguiente día Hay una norma que te dice Que no puedes darle a tu paciente Lo mismo todos los días Tienes que revisar Que a lo largo de tus platos Fuertes tanto en la comida En el desayuno En la cena En la colación vespertina Y en la colación macetina No se repita el pollo Más de tres veces No se repita el pescado Más de tres veces No se repita el huevo Más de dos veces Etcétera Me explico Tú tienes que ver Todo eso Aparte de todo el cálculo Que estás haciendo Aparte de que todo Tiene que cuadrarte Tienes que estar al pendiente De las normas Tienes que ver Que cada platillo Que tú elabores Que tenga De todos los grupos De alimentos Que los colores Sean llamativos Que no todo el plato Sea verde Que no todo el plato Sea rojo Que no todo el plato Sea naranja Tienes que ver Todo eso O sea Es mucho Es mucho Mucho Es mucho Hacer un menú Así que cuando Un nutriólogo Te da una dieta De acuerdo A todo eso Valóralo Por favor Y síguela Porque le batallamos Mucho Y le sufres Ya conforme Va pasando el tiempo Como que te vas haciendo Más ágil En todas esas cosas Y tú a la hora De estar planeando Tu menú Te lo estás imaginando Con los colores Entonces ya más o menos Le sabes Evaluación del estado Nutricio Esta materia También fue Un poquito complicada Porque ahí es cuando Te enseñas a hacer Historias clínicas Cuando te enseñan Medidas antropométricas En esta materia Fue en la que Se podría decir Que más la invertí Porque fue En el que tuve que Comprar mi material Antropométrico Y aproximadamente Me gasté No sé Que serán Unos dos mil pesos Suena mucho Pero A lo largo De tu universidad Te va a servir mucho Si no tienes La posibilidad Pues no pasa nada En mi universidad Te prestaban Material antropométrico O te dejaban Hacer las prácticas En equipo Entonces Podías conseguir Un amigo Que te prestara Su material Pero si es muy necesario Que sepas utilizarlo Estuvo un poco complicado Porque No es lo mismo Tu medir Y evaluar Las medidas Antropométricas De un adulto A un niño A un adolescente O a un anciano Es muy diferente Cada etapa Cada etapa De la vida Tiene Sus Valores De referencia Entonces En esta Si estuvo un poquito Más complicado Pero Insisto A lo largo De los semestres Vuelves a reforzar Todo Pero si es como Que te pongas Un poco gusto En aspecto De las medidas Antropométricas Y que sepas Porque Hay una certificación En antropometría Que se llama ISAC No sé mucho Al respecto De eso Pero la certificación ISAC Es un poquito Complicada Tenerla Fisiología humana Fisiología humana Fue una materia Muy padre La verdad Mi maestro Fue un muy buen maestro Fue un poco Complicada Pero Esta Materia Es seguimiento De fundamentos De anatomía Y en esta Se ve Lo que es Este El potencial De acción Cómo es que Tu músculo Se contrae Cómo es que Se relaja O sea No es tan fácil Cómo es que Desde el cerebro Llega la señal A tu mano Para que haga esto Cómo es que Tu sistema motor Tiene la posibilidad De acariciarse Suavemente O acariciar algo O tocar algo Suavemente O cómo tiene La posibilidad De cambiar Esa manera De tocar A golpear O agarrarlo Más rápido O cómo es Que tu cuerpo Puede tener Los reflejos O cómo es Que tu cuerpo Al momento De ingerir algo Lo va procesando O sea Todo lo fisiológico Anatomía Te habla Sobre Lo externo Sobre Lo estructural Se podría decir Y fisiología Te habla Sobre De cómo Eso estructural Se mueve Se mueve Cómo es Que está Conformado Todos los músculos Cómo es Que el sistema Digestivo Puede absorber Cómo Este O sea Todo Todo eso Todo lo chiquito Habla En fisiología Humana Entonces Si es como que Muy Si no te fue bien En la anatomía Tienes que echarle Más ganas Porque se supone Que todos los músculos Todos los huesos Y todas esas cosas Que ya te debieron De haber enseñado Acá ya casi no las ves Simplemente ves Cómo es que funciona Entonces Es como que Ahí cuando Wow Se complica un poco Pero En sí Esas son las materias Me gustaron muchísimo Insisto Se me complicó muchísimo Porque Tanto en evaluación Del estado de nutricio Como en cálculo dietético Biología molecular Y fisiología Puta O sea Era mucha tarea Era mucha información Era todo Así como que Todo se te juntó Aparte Insisto El semestre pasado Digo En primer semestre Fue como que El semestre todo Light Vas llegando Te vas acoplando A la universidad Vas conociendo O sea Como que Todo va muy tranquilito Pero en segundo La verdad Yo sí lo sentí Como que Todo se me vino abajo Así como que La verdad Ahí Tuve como que Un conflicto Y estuve Muy poquito De salirme No es para Desanimarlos No es para Que digan No Ya En segundo Ya valió Todo No Pero En mi experiencia Segundo Fue muy complicado Pero Todo se puede De verdad Insisto Todo se puede Tiene sus momentos Tiene sus bajas Como en todo La nutrición No es Una carrera fácil Pero Si te gusta Y si encuentras Tú el motivo De seguir No hay No hay de otra De verdad No es por Desanimarlos Segundo Fue muy complicado Pero Échenle muchas ganas Puede que haya gente Que en segundo Se le hizo Súper fácil Que las materias Que yo acabo De mencionar Fueron las más fáciles Que ha tenido Pero a mi La verdad Si se me complicó Entonces Pues eso fue Segundo Eso fue todo Vuelvo a insistir Si tienen dudas Déjenmelo En los comentarios Yo voy a estarlos Respondiendo Si quieren que hable Sobre algún otro tema Que les interese O O algo en específico Sobre la carrera Páganmelo saber Y yo lo voy a responder Ok Les dejo mis redes sociales En la cajita de información Denle like por favor Muchas gracias A la gente Que me ha estado apoyando Insisto Muchísimas gracias Me hacen muy Muy feliz Esto Lo estoy haciendo Por mi Porque me gusta mucho Me gusta mucho hablar Sobre lo que a mi me gusta Y Me gusta mucho hablar Sobre lo que a mi me gusta Ok Me gusta mucho hablar Sobre esto Me gusta hablar Sobre mi experiencia Y si a la gente le gusta Y tiene dudas Y puede ayudarlas Adelante Síganme en mis redes sociales Facebook Twitter Instagram Así que Pues muchísimas gracias Esto fue todo Nos vemos en el siguiente video Chau 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 Gracias por ver el video.